Son las 3 de la tarde, pero como que se puso más el ambiente más bueno ahorita, hay más personas, como ya están llenando los caballitos, a veces ya se ve la carta conmigo, ok, no, pero súbete tú también, Reque, no, 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 mira la gorda como lo llevo pues, un poquito para recuerdo, ya están muy grandes porque están ahí, sí, como que ya puso más bueno el ambiente, no, ya está llenando el mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!